Hola viejos sabrosos con olor a bolitas de queso, soy yo su tío Streamplay Y saben viejos sabrosos, debí haber hecho este video hace muchos años Bueno hace dos años cuando empezaba en el Genshin, aunque bueno se ha actualizado Pero el punto es que lo voy a hacer ya Y es hablar de personajes que personalmente yo no te recomiendo que levelees nunca A menos de que tú quieras, ya sabes, levelea lo que a ti te dé la gana Pero como soy un tío sabroso muy metagamer Te explicaré desde mi punto de vista cuáles son los personajes que tarde o temprano vas a tener Y que no te recomiendo levelear Esta vez no voy a hablar de personajes 5 estrellas porque ya había hablado pues de los personajes que son rompepitis Y la verdad la mayoría son esquipeables, entonces lo mejor es no pues redundar el de tema Pero quiero hablar de personajes 4 estrellas que tarde o temprano te pueden llegar Pero que quizá no te convenga levelear Quizá Tal vez en estos momentos no estén muy mamadísimos estos personajes Pero no sabemos si a futuro lleguen nuevos personajes que puedan hacer muy buenos combos y se pongan mamadísimos Así que ya dejando claro esto empecemos con el video El primer personaje que yo presumente jamás voy a levelear y que recomiendo no levelear Pero si lo quieres hacer hazlo Es Lailosa Laila En este caso Laila no es precisamente lo peor del universo Pero el problema es que no está enfocada Lo que me doy cuenta es que la mayoría de los personajes 4 estrellas o 5 estrellas Que son muy útiles para muchos equipos Es porque están muy focusados en tal vez hacer una acción o dos acciones Como por ejemplo Focusearse en curar Focusearse en escudos Focusearse en generar efectos de su elemento en el ambiente Etcétera, etcétera Laila en cambio está como muy equilibrada Y en eso hace que no destaque Ya sé que en estos momentos Laila su mayor característica es que genera muy buenos escudos Para hacer personaje 4 estrellas yo creo que genera muy pero muy buenos escudos Pero yo siempre he considerado que es más útil Diona contra Laila Es cierto que los escudos de Laila son mejores que los de Diona Pero la ventaja es que Diona te cura En cambio Laila con su ulti solo genera efecto crío en el ambiente y unos cuantos enemigos Y ni siquiera mucho daño Se puede decir que es como la versión 4 estrellas de Ganju con su ulti En este caso su ulti invoca como este tipo de juguete de niños Que empieza a tirar cristales de hielo como lo estás viendo No es tan malo como mucha gente lo dice Pero tampoco no es destacado Ya que has probado a Ganju te das cuenta que es muy superior Ganju Los escudos de Laila están bien Pero por la ulti de Laila por ahora no han habido muy buenas composiciones Pero usar a Laila en su máximo potencial De nuevo puede que en algún futuro si hayan personajes que funcionen muy bien con Laila Pero en estos momentos Nel No la recomiendo levelear por nada A menos de que te hurjan escudos de elemento crío Y Diona no la tengas bien leveleada Y no te interesa utilizarla Así que depende de gustos puercos En este caso me duele, me lastima Pero tengo que ser honesto y es Razor Razor es un personaje que personalmente no recomiendo levelear Especialmente si ya tienes a Sinnoh Con mayores razones no deberías levelear a Razor Razor está en estos momentos uno de los peores personajes de elemento Bueno, electro y también técnicamente hablando Es uno de los personajes que menos se usan en los abismos Casi casi se pelea con la número uno menos usada de todo Genshin Impact Pero se lo dejaré al final El punto es que Razor no es nada recomendable No sirve como buen DPS Si funciona más con bonus de daño físico Y como lo digo, técnicamente hablando Con un Sinnoh tendrías muchos mejores resultados que con Razor Pero demasiados Hay personajes como Sakaroza Que sí, obviamente no son tan buenos Como por ejemplo Kazuha Pero Sakaroza al menos hace un buen trabajo Pero en cambio Razor me duele Porque su diseño es excelente Pero técnicamente hablando No es muy conveniente usar Razor El chico con olor a perro Y ahora sí vamos con un personaje Que me duele mucho poner en este video Y siempre me lastima hablar de este personaje Lo pésimo que es Aunque me encanta en el lore Toma es increíblemente innecesario de levelear Toma me encanta su personaje O sea, me encanta su diseño Me agarró mucha ternura con su misión de citas De darme cuenta que lo único que quería es dar clases de economía doméstica Y nadie lo quiere Yo sí te quiero, bebé Para mí básicamente Toma es como la Noel masculina O sea, el Noel masculino O sea, ¿cómo sería Noel si fuera un chico? Y pues obviamente Noel para mí es la mejor waifu Y pues si yo fuera morra básica Me dejaría embarazada Me dejaría embarazar por Toma Tengo gustos raros, no me juzguen El punto es que Toma es algo parecido a Layla Pero peor Técnicamente hablando Tiene una habilidad elemental de escudos Que en comparación con Layla Sus escudos de Toma son muy mediocres Incluso aunque le metas mucha vida Pero el verdadero problema con Toma es su ulti Su ulti no parecía una mala idea Básicamente genera de vez en cuando Unos cuantos golpes de elemento piro Y la ventaja es que puedes cambiar el personaje Y pues genera más efecto piro Pero la verdad Podría haber sido interesante Para algún personaje que intenta ser derretido Pero la verdad no es muy útil Toma en estos momentos Tal vez en algún futuro Hayan personajes que hagan que Toma destaque Pero yo lo levelé Le puse todos los talentos Le puse todo por el cariño que le tengo Y la verdad lo tengo más abandonado Yo creo que no he tocado a Toma Por más de un año y medio Ja, tocar, ¿eh? ¿Entienden? Ok, continuo El punto es No recomiendo a Toma en lo más mínimo No está nada cercano Aunque se veía interesante Una combinación entre Toma y Ayaka La verdad no conviene mucho Incluso se veía interesante Una vuelta entre Toma Y el Tartoso Tartas Pero tampoco funciona Toma Más bien se roba los efectos De los otros personajes Y por tanto No recomiendo mucho Tanto sus escudos No generan mucha defensa Y su ulti Pues va a requerir Mucha maestría elemental Entonces no puedes tener Ambas cosas con Toma Ahora vamos con un personaje Imposible de rechazar O mejor dicho Muy fácil de rechazar Mejor hecho Y es Sayu Sayu me da mucha ternura Es muy adorable Es muy kawaii Todo el mundo debería protegerla Porque se hace bolita Pero el problema es que Sayu Es ultrísimamente esquipeable De nuevo es otro personaje Que tiene varias habilidades Y no está focuseada Sí puede curar Sí puede servir como sub DPS Y la verdad El hacerse bolita Sirve mucho para desplazarse Pero la verdad es que Sayu No está muy bien destacada en nada Ni tanto en el healing Ni tanto como sub DPS Y por lo tanto Es ultra esquipeable La Loli Ninja Es cierto que El aspecto más destacable de Sayu Es el healing Si la volteas bien Puede ser una healer Decente No excelente Decente Pero como lo digo La verdad Como tan temprano Vas a obtener a Jin Técnicamente hablando Jin en estos momentos Es la mejor healer De elemento anemo Y por lo tanto No es muy recomendable Esta de Sayu Además de que también Hasta Jin genera Más partículas elementales Entonces al menos Hasta Jin sirve más Con la elemental Que con la elemental de Sayu Lo único que veo Como dije Útil de Sayu Es que se hace bolita Y puedes desplazarte rápido Pero de ahí en adelante Su ulti Que está más enfocada En el healing Y como efecto secundario El sub DPS La verdad Es muy Es muy esquipeable Lo siento mucho Pero desafortunadamente El personaje más esquipeable Que menos recomendaría Levelear en todo Genshin Impact De 4 estrellas Sería Lisa No quiero hablar De los personajes Que te dan gratis Como Amber Kaella O algo por el estilo Porque quería más bien Hablar de personajes Que tarde o temprano Tendrían Pero como sé Que me lo van a decir Aquí en la caja de comentarios Pues sí Podremos decir que Lisa Es el personaje Menos usado De Toto Genshin Impact Últimamente han habido Noticias donde Lisa Tiene un 0% De uso en los abismos Es decir Todos los personajes Que acabo de mencionar En algún momento La gente los usa En los abismos Pero Lisa No Ha llegado al punto Más bajo Y me duele bastante Que un personaje Tan Tan encantadora Y tan Ara Ara Como Lisa Y que se parece A mi antigua maestra De la prepa Que me Encantaba Clases de inglés Con Miss Dorothy Aún te extraño Maestra Vuelva El punto es que Ara Ara Lisa No es nada recomendable En el meta Me hubiera gustado Que Lisa Un personaje tan interesante Como ella Hubiera tenido una versión 5 estrellas Solo por el estilo Pero la verdad Va a quedar bastante Esquipeable Hasta incluso Habían teorías Bien locas Que me gustaba Que Lisa Era una infiltrada De los Fatuis Y que realmente Ella era uno De los 11 Los Fatuis Pero parece ser que Del hoyo No le gustó La creatividad El punto es que Nuestra waifu Bien ricolina Ara Ara Lisa Está increíblemente Esquipeable Y no es nada Recomendable Para levelear Yo sin duda Creo que algunos Las deben usar Porque son increíbles Sus aras Pero la verdad Técnicamente hablando Tienes a Jaimiko Que incluso Siendo 5 estrellas Tampoco destaca mucho Entonces Básicamente Lisa Es el personaje Que menos Menos Te recomendaría Levelear En todo Genshin Impact Hasta incluso Te recomendaría Mejor levelear A Kiki O Amber Antes que Alisa Bien ricolina Y bueno Víjos Estos son los Persejes Que jamás Deberías Levelear En Genshin Impact Yo ya sé Que algunos De ustedes Les tiene Mucho cariño Estos personajes Y tarde Temprano Tendrás Todos Estos Persejes Que acabo De mencionar Por eso Quería Decar Este video De Persejes Que tarde Temprano Tendrías O sea Que todos Tendríamos Si sigues Jugando Genshin Impact Pero que no Te recomiendo Levelearlos Aunque los No es nada recomendable Excepto Si en algún futuro Vienen buenas builds O vienen nuevos Artefactos O vienen nuevos Persejes Que funcionen Con estos Persejes Pues excelente Pero en este momento En este momento Preciso Mientras acabo De subir este video No son recomendables Estos personajes Desde el punto De tu vista De tu puercoso Tío stream Pero tú dime Vídeos sabrosos Escriba Cajito La caja En comentarios Si alguno De estos personajes Los has leveleado Y los consideras Que la verdad Si vale la pena Levelearlos Escriba Cajito La caja En comentarios Estos argumentos No te vayas De aquí Sin carme Tu guapísima Suscripción Y recuerda Que tu cremoso Tío streamplay Streamía todos los Martes, jueves Y sábados En Twitch Así que si estás Viendo este video Es que el día de hoy Voy a estar streamiendo En Twitch Aquí abajito Tejo mi link De Twitch Donde jugaremos Juegos de monachinas Nos vemos A la próxima Vídeos sabrosos Bien puercosos O sea Nos vemos en Twitch Aquí abajito Chao